Hola sabrosuritas, les voy a enseñar cómo puedes pagar tu pedido directamente desde la página de Oriflame. Ya sabes, en la parte del buscador vas a poner www.oriflame.com.mx y esto es lo mismo, esto mismo lo puedes hacer desde la aplicación de Oriflame. Entonces haz de cuenta que estás en tu aplicación en tu celular, puedes entrar a la página o puedes entrar a la aplicación y donde aparezca el muñequito para ingresar, aquí lo tenemos del lado derecho superior, le vamos a picar y ya sabes, pones tu número de socio, tu contraseña. Si no te acuerdas cuál es tu contraseña, le picas aquí, olvidaste la contraseña y te va a mandar un código para que puedas entrar en ese mismo instante. Entonces es muy fácil, una vez que ya entras a tu página, ahorita vamos comenzando este catálogo, entonces es momento de que vayas pagando tus pedidos. Aquí mira, siempre van a venir las promociones que vienen empezando en este catálogo y bueno, lo único que tienes que hacer es buscar ya sea en tu aplicación o aquí en la página donde dice pedidos. Aquí lo tenemos del lado izquierdo, miren, del lado izquierdo aquí dice pedido donde está la manita, le picamos, volvemos a picar aquí donde dice pedidos y entonces vamos a irnos hasta abajo de nuestra página, movemos ya sea el celular o si estás en la computadora, te mueves hasta en la parte de abajo y buscas los pedidos pendientes por pagar. En este caso yo tengo aquí uno pendiente por pagar que está en rojo, siempre va a estar en rojo, lo voy a picar y aquí vamos a irnos a donde dice pago inmediato online. Esto es para pagar con tarjeta de débito o crédito directamente desde la página, es padrísimo porque pasa inmediatamente tu pago, no se tarda absolutamente ni un segundo en reflejarse. Aquí te va a preguntar cómo vas a pagar, por medio de una tarjeta de crédito o débito o por Paypal. En este caso yo tengo en Paypal mis tarjetas, así que yo voy a poner aquí, pero supongamos que tú vas a pagar con tarjeta de crédito o débito, te voy a explicar. Le vas a poner aquí pagar ahora y te va a enviar a esta ventanita en donde tú vas a poder poner el número de tu tarjeta, en este caso yo ya la tengo guardada y simplemente tienes que poner el frente aquí, miren, aquí por ejemplo te va a pedir el número de la tarjeta, aquí vas poniendo el número de la tarjeta, pones la fecha de vencimiento de tu tarjeta, el nombre de quién es la persona, el titular de esa tarjeta y aquí vas a poner los tres numeritos que están atrás, que son los de seguridad, que están atrás de tu tarjeta y le pones pagar ahora. Entonces imagínate que ya lo vas a pagar así, pues le pones pagar ahora. Yo en este caso yo voy a pagar con Paypal, entonces me regreso a la ventanita, escojo Paypal y le pongo pagar ahora y bueno, pues aquí me va a direccionar directamente a mi cuenta de Paypal para que yo pueda pagar mi pedido. Esta es la mejor forma, es la forma en la que yo pago, pero tienes que saber algo, aquí no se puede pagar en partes, aquí te cobra el total del pedido y no puedes pagar solamente una parte. Si tú quieres pagar una parte, lo tienes que hacer en Electra, en Oxxo o lo puedes hacer en los bancos, pero aquí es todo. Y mira, aquí ahí dice ya, muchas gracias, tu pago ha sido confirmado, está padrísimo, ya está confirmado y si tú quieres ver que esto ya no, yo no tengo ninguna deuda, me voy a través aquí a pedidos, me voy hasta abajo de la página y aquí ya dice, tengo de crédito 5 mil, ya no debo nada y mira, pasó inmediatamente, ya no tengo absolutamente nada. Espero que te haya servido, sabrosurita, esto es cómo pagar en línea tu pedido, ya sea desde la aplicación o desde tu página de internet. Yo lo he hecho desde la aplicación también y pasa inmediatamente. Así que bueno, sabrosurita, a pagar nuestros pedidos, no te atrases y si quieres pagar en pagos, hazlo desde Oxxo o Electra. Hasta la próxima, sabrosurita.